Hola a todos, ¿qué pasa Zagales? Bienvenidos a Wii U Gameplays, a continuar la partida de Captain Toad 3, el tracker. Como todos sabéis, íbamos por la parte 2, ya habíamos completado totalmente la parte 1 con todos los diamantes, estrellas, objetivos secretos e incluso con la búsqueda del amiibo Toad de 8 bits, ¿vale? Que por cierto, me lo he dejado la estantería, así que voy a ir a cogerlo un segundo. Ya estoy con vosotros Zagales, va, va, va. Bueno, vamos a continuar la partida. Eh, vuelve, vuelve, vuelve. Como os decía, vamos a continuar la partida. No sé si me llegaba ya para hacer un nuevo nivel de la parte de extra. Ah, no, todavía no, me hacen falta 5 diamantes, o sea, tendría que completar 2 fases más, ¿vale? Así que vamos directamente al kit de la cuestión, que es la parte 2, el libro número 2. Mirad, ¿veis? Estábamos en la fase 2 y aquí ya había completado la estrella, los 3 diamantes, el objetivo secreto y el Toad oculto, ¿vale? Lo veis ahí arriba, el sellito en dorado. Así que no tenemos otra cosa que hacer que pasar a la tercera fase, en vagoneta al atardecer. Bueno, vamos a ello, a ver. Primero, no hacemos la fase con amiibo, sino que la intentamos completar normalmente. Bueno, ahí vemos que hay un diamante. Ese diamante de aquí, ¿cómo lo consigo? Bueno, pues seguramente cuando baje por ahí, ¿vale? Esto va a ser una fase de apuntar con el gamepad y disparar, ¿vale? Entonces, yo me montaré ahora en esta vagoneta. Esta vagoneta vendrá por esta vía, esta vía de aquí, vamos a ver, esta vía que viene por aquí. Y cuando llegue por ahí, por esa curva, tendré que lanzar un nabo ahí arriba, ¿vale? Para darle al de este. Bajará ahí abajo, continuará por ahí. No veo mucho más, ¿vale? ¿Vale? Pero, bueno. Más o menos, más o menos. Vamos a intentarlo, venga. Vamos a ello. Me preparo con el gamepad. Venga. Vale, aquí seguro que tengo que coger también monedas. ¡Venga! No veo mucho más, ah! ¡No veo mucho más, ah! ¡No veo mucho más! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! Venga. A ver. Muy bien. Ah, ahí hay otro. ¡Muy bien. perfecto venga a todas todas vale no creo que me dejado algo en fin me he dejado algo me he dejado un diamante ese diamante bueno vamos a ver qué es lo que ha conseguido por lo pronto sabemos que he conseguido dos diamantes y una estrella no sé si habré conseguido el objetivo secreto evidentemente no porque es conseguir 140 monedas y no lo he conseguido así que bueno ahora vamos directos a a conseguir el tercer diamante que es que ni lo he visto ni lo he visto pero bueno vamos a ver venga vamos de nuevo a hacerla me lanzo vale por aquí de momento no hay nada vale vale, no vale, ahí está el tercer diamante espero que me expliquen cómo carajos puedo conseguir 140 monedas de momento no aquí cojo otras pocas 70 la estrella creo que me da algunas otras, pero no estoy seguro de cuántas bueno, por ahí se pierde entre las páginas una fase de bonus voy a hacer una cosa voy a intentar el amiibo, vale le damos al más acerca al amiibo de Toad venga, campeón, entra muy bien venga, busca a Toad Pichelado este tipo de de fases hay que mira, un Toad no pero un Luigi hay aquí aquí hay un Luigi ahí hay un Luigi vale el Toad no lo veo por aquí vale, mirad es que me he dejado aquí todas estas monedas bueno, esto lo podré repetir más adelante vale, vamos a hacer una cosa no lo veo estoy buscándolo vale tengo que andar muy atento pero también al sonido no no pues no lo he visto míralo, ahí está no sé si recordáis una fase de vagoneta también en la que controlaba Toad en la parte número 1 estaba al principio aquí resulta que está el final o sea me he tirado todo el camino buscándolo y resulta que tenía que esperar hasta el final para encontrarlo en esta fase fijaros me he quedado en 118 monedas con lo cual y no me he esmerado mucho vale no me he esmerado mucho para conseguirlas porque ahora iba buscando el amiibo o sea que voy a intentarlo de nuevo a ver si consigo mejorarlo here I go venga yo creo que sí que esta vez lo vamos a conseguir ya no me tengo que preocupar por los diamantes ni nada o sea que mirad aquí hay que conseguir muchas vale venga y ahora me tengo que preocupar por ir disparando a todo lo que se mueva perfecto muy bien perfecto vamos a ver a estos hay que darles también porque me dan monedas vale no bueno más o menos no pero no que va muy mal muy mal no me explico como antes he podido conseguir 118 y ahora no no he llegado ni a 80 bueno lo voy a voy a hacer una cosa voy a pasar de ello vale me voy a la fase de bonus que siempre cuando te ofuscas con una cosa y no consigues pasarla hay que directamente olvidarte y ir a por otra cosa y luego volver siempre funciona mejor venga vamos hay leche vaya uy que mal lo he hecho muy mal 66 monedas que barbaridad bueno vamos a intentar una nueva fase que es esta de aquí el acertijo de las señales vale no sé que me voy a encontrar pero lo vamos a averiguar ahora mismo vale bueno por lo pronto la estrella está ahí vale la estrella está ahí y ahí tiene pinta de que hay un diamante oculto vale creo que sí allí arriba hay otro no sé si lo veis ahí ahí más o menos ahora en la mitad de la pantalla pero entre esos ladrillos que están al lado de la P no sé si veis algo blanco ahí está oculto algo pero bueno vale vamos a ver uy vale esto es un caminito oculto vaya vaya no voy a morir he muerto no lo he planificado muy bien tengo que reconocerlo no pasa nada para eso están las siguientes vidas vamos a ver por aquí si puedo ir pero este caminito llega hasta aquí vale ya tengo el primero ok vale por aquí no hay camino tengo que tirar por este y este llegado aquí mira aquí hay otro vale ya tengo el segundo y el tercero está ahí abajo ese sí lo sé a ver tengo que ir para allá ok para eso me tengo que tirar por aquí vaya 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 en fin no sé qué hacer vale ya tengo los tres diamantes pero ahora tengo que hacer algo que es tirarme por ahí ahí va ahí va bueno pues he llegado aquí por fin uy esta es complicadilla bueno complicadilla en el sentido de que hay que ir con mucho cuidadito tienes que ir midiendo muy bien los pasos que das porque si no la cagas vencer a todos los mira fenómeno pues ya he conseguido también el el objetivo secreto que era vencer a todos los fangospectros fangospectros y ahora vamos a conseguir el amigo directamente venga muy bien trurú a ver dónde te escondes todo que te voy a pillar te voy a pillar venga vamos a darnos un paseíto busca al toad pixelado yo no sé por qué pero había ciertos carteles por ahí míralo es que mi intuición no me engaña he visto estos cartelillos antes pegados por las paredes y digo no es la primera vez que me lo ponen detrás del cartel voy a quitarlos todos y efectivamente ahí estaba bueno pues uno menos vale ya tengo una fase más completa entera aquí tengo que conseguir las 140 monedas pero de verdad que es que no sé cómo lo voy a hacer de hecho es que no sé cómo he llegado a las 118 antes pero bueno esta la tengo completa esta la tengo completa y como veis he alcanzado los 66 diamantes así que voy a ir directamente a hacer la fase extra para terminar este gameplay vamos allá venga extra esta era la 1 o la 2 creo que era la 2 porque la 1 era esta esta es la 2 y la 3 el callejón de las sombras vale vamos a ver qué conseguimos en esta riser fraser venga callejón de las sombras ahí hay moneditas cogemos una planta por aquí me puedo meter no aquí hay algo una vida perfecto vamos por aquí a ver despacito y con buena letra oh no más pronto digo despacito más pronto me la pego bueno no pasa nada porque ya sé más o menos cómo va el tema vale comete la planta no hombre no uy la he lanzado aquí conseguimos otra vez la vida con lo cual aquí si me matan tampoco me preocupa mucho hombre me preocuparía si me mataran antes de llegar a esa vida venga vamos muy bien ahora sí por aquí no me puedo meter con la planta así que la suelto vamos ahí va vale corre corre uy por poco muy bien muy bien voy a coger el champiñón dorado que seguro que es objetivo secreto aunque bueno, muy secreto, muy secreto no es vale uy, por poco no me he caído de milagro vale, no puedo no puedo tirar para acá así que finalizamos la fase no ha estado mal, ha sido muy sencillita y vamos a ver si el objetivo secreto era coger el champiñón dorado perfecto, efectivamente con lo cual ya tenemos otra fase más completa de las fases extras y para pasar esta tengo que llegar a los 90 diamantes con lo cual todavía me queda un ratito pero ese ratito lo iremos viendo a medida que nos vayamos pasando la segunda parte vamos a ver parte 2 que como os decía vamos, nos hemos quedado en la fase 4 por conseguir las 140 monedas de la fase 3 y bueno, vamos a ver esto bueno, esto lo veremos al comienzo del próximo vídeo no voy a dejar con los dientes largos lo veremos en el próximo vídeo y por supuesto haremos la fase 5 chapuzones en el parque acuático y de ahí en adelante bueno, zagales, lo que siempre os digo si os ha gustado, por favor darle a like agregar a favoritos y sobre todo compartir si compartís el vídeo más gente lo podrá ver y más gente disfrutará de él hasta luego adiós hola, ¿qué pasa zagales? si habéis disfrutado con este vídeo no olvidéis suscribiros al canal darle a like compartir el vídeo o agregarlo a favoritos ¡Gracias!